El mochilero ofrece alojamiento que acepta mascotas en Trujillo y dispone de restaurante y conexión wifi gratuita. El establecimiento también alberga un bar. Todas las habitaciones tienen acceso a un baño compartido con ducha. Además, se ofrece televisión. El establecimiento cuenta con una tienda de regalos. La plaza principal y la catedral de Trujillo están a 500 metros del mochilero. El aeropuerto internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillo se encuentra a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.